No pierdo, me volveré a la realidad Así que tú siempre respondes que tus mentiras son y la verdad Siento que me muero, ya no puedo más Si me llegas, solo creo que mi amor no existirá Yo daré la vida, y esa es la verdad Para mí no hay nadie que me rinde lo que tú me das Ay amor, tú no confías en mí Si yo te rindo, mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti Ay amor, tú no confías en mí Si yo te rindo, mi amor sincero No puedo por ti, preparado Ay amor